No te voy a decir que se ha filtrado masivamente todo el contenido de Pokémon. Lo que te voy a decir es el peligro que corre todo el universo Pokémon tras esta filtración si el Likker decide mostrar todo lo que tiene. Porque te digo una cosa bien clara, tiene completo ZA, es decir, el código fuente del mismo. Tiene la generación 10 y aunque haya dicho que no lo va a filtrar, cuidado, porque puede ser una completa locura. En este vídeo analizaremos la magnitud de lo que podría pasar si esto sale a la luz. Y es que nos encontramos ante un escenario muy complicado, ya que es como si a ti de repente te desnudan en la calle, así. Y quedas a la vista de todos como Dios te trajo al mundo. Pues bien, en el caso de Pokémon ha sido con todo su trabajo. Antes de comenzar no dudes en suscribirte y dejar un like, ayudaría un montón y bueno, me motiva a seguir haciendo vídeos cada día. Solamente os pido eso, un like y una suscripción. Pues como estaba diciendo, más de un terabyte de información ha sido filtrado, eso es algo que sabemos. Bien, pero ¿qué hay dentro de lo que están filtrando? Bien, ahora mismo solamente se han revelado en torno a 300 gigas de información. O sea que están atentos porque se viene información en el resto de los días. Daros cuenta que 300 gigas todo lo que nos ha dado. Imaginaros todo el Tera. Bien, estos días se ha filtrado tercera, segunda y cuarta. Si no me equivoco, ahora se vienen quinta, séptima, sexta y octava. Tendremos todos los Pokémon descartados existentes, todas las historias, tenemos todo. Y lógicamente también hay todos los datos de leyendas ZA con todos los Pokémon. Se confirma que está Cera ahora, por ejemplo, en su versión Mega y también un Figar de Mega, al menos que se esté hablando a día de hoy. Pues al tener el 100% de esa información, Pokémon está en peligro. Aún así, he de decir que si se filtra y se ve todo y se puede jugar, porque se puede jugar en cierta manera, muchos lo van a comprar igual. Al final nadie va a dejar de comprar el juego porque, bueno, pues se haya filtrado. Es así. Esta situación ocurrió en agosto. Estaba preparado para antes de lo que va a salir a día de hoy. Esto es gordo, porque esto significa que ha sido cambiado después por algo. Dicen que ZA está completamente desarrollado. Es decir, que ya estaría casi para lanzarse. Aunque, bueno, en cada sitio le es una cosa diferente. Yo me estoy fiando de los filtradores más creíbles, entre comillas. Siempre con la duda, pero con esta filtración no hay duda posible. Pues bien, ahora vamos a hablar del gran escenario que nos puede acontecer. ¿Pokémon Company va a cerrar? No. ¿Pokémon Company qué va a hacer tras esto? Como mucho, lógicamente, lo único que pueden hacer es demandar a la gente que muestre imágenes claras de sus nuevos proyectos. Por ejemplo, las betas, deduzco que no van a meterse con ello. Pero por eso, tener cuidado. Si alguien muestra imágenes y su vídeo o su publicación dura poco tiempo, significa que no es muy cierta. Porque Pokémon Company no deja nada sin resolver. A ver, incluso cuando salió Escalate Púrpura, ciertos vídeos los tiraba, aunque el sprite fuera dibujado por otra persona. En cuanto se viese la forma del Pokémon, ya te tiraban el vídeo. Pues esto va a ser así con Leyendas ZA y Gaia, la generación 10 de Pokémon. Porque sí, ya están los dos al 100% filtrados. Pero el leaker ha dicho que no va a dar contenido de eso. Veremos a ver qué ocurre. Porque va a ser un caos si eso sale a la luz. Daros cuenta que revelaría el 100% de Gaia y el 100% de Leyendas ZA. Que mañana traeremos un vídeo de ZA con todo lo que se sabe y con todo lo que se intuye. Pero obviamente sin mostrar imágenes. No sabemos qué movimiento va a hacer Pokémon Company tras esto. Nintendo sí se ha pronunciado, lógicamente diciendo lo siguiente. Game Freak a 10 de octubre de 2024. Aviso y disculpa por la filtración de información personal debido al acceso no autorizado a Game Freak. En relación con el acceso no autorizado por parte de un tercero a nuestro servidor en agosto de 2024, se descubrió que se filtró información personal de nuestros empleados. Nos disculpamos sinceramente por las molestias y la preocupación causadas a todos los involucrados. Información personal filtrada. Datos personales sobre nuestros empleados. 2600 casos. En el punto 3 dan medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Dice que el servidor ya ha sido reconstruido y reinspeccionado. Pero se esforzarán por evitar que esto vuelva a suceder, reforzando aún más las medidas de seguridad. Y como punto 4, pues cualquier consulta. Tema de interno. Esto es una carta interna que ha mandado a los empleados por este gran error. Que bueno, más que un error, no sé si ha sido hackeo, filtración. No, es que no se sabe. Si lo han hackeado, pues ha sido una gran capullada. Pero esto ocurrió en agosto, no lo olvidemos. Y ha estado en silencio hasta ahora. Todas estas lecturas que estamos teniendo las tengo gracias a Raichu Noticias. Muy importante. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que Super Pokémaster, patrocinador del canal, tiene todo lo que puedas imaginar. Simplemente tienes los enlaces en la descripción. Y bueno, que sepas que tienen Pokédex Aini, Pokémon competitivos de eventos de todas las generaciones. Bueno, un montón de cosas. Merece la pena echarle un ojo. Así que ya sabéis, si con el código con las 20, tenéis un 20 por ciento de descuento. Y hay algo muy gracioso y es que se ha filtrado la conversación que tuvo el grupo del anime. Es decir, los creadores del anime o los que se encargan del com Game Freak. ¿Y sobre qué? Sobre la despedida de Pikachu y Ash. ¿Qué hablaron exactamente para quitar a Pikachu y a Ash? Esto lo hablaremos en un short muy pronto. Así que atento. Pues bueno, como tal, no hay un riesgo de que Pokémon cierre, de que Pokémon no traiga ZA, de que Pokémon no traiga la generación 10. Los juegos no van a cambiar porque se hayan filtrado. Lo que harán será, pues, demandas y se pelearán por ello. No pueden cambiar ZA completo. Está desarrollado. Han trabajado en ello. No pueden cancelarlo. No va a ser cancelado ningún juego, tenerlo claro. Y las historias, pues, son las historias. A ver si dan un comunicado oficial sobre lo que ha ocurrido y sobre todo lo oscuro que hay dentro de esas historias del lore oficial que se están contando. Como la de Tiplosion. Ahora solo queda esperar pacientemente y ver qué ocurre con el pensamiento de Pokémon Company y con cómo llevan todo esto. Así que estaremos cubriendo todas las noticias. No dudéis en suscribiros, dejar un like y nos vemos pronto. Recordad, miembros del canal, tenéis la opción de llevaros todos los Pokémon de los directos siempre. Tenéis bots exclusivos de reparto con infinitos Pokémon. Solo tenéis que ir al Discord exclusivo de miembros y ya está. Todo en la descripción, chicos. Y nos vemos. Un abrazo. Cuídense mucho.